La unión de dos culturas Para así poder crecer Somos un gol, un encuentro De cultura y tradición Un sabidum y sabistich Yo ayer de generación Somos un gol, un encuentro De cultura y tradición Un sabidum y sabistich Yo ayer de generación Nos enseñan todo aquello Que podemos realizar Los talentos, la excelencia El valor y la amistad Es por eso que en el fútbol Nos preparan para hacer Todo aquello que anhelamos Que un día florecen Somos un gol, un encuentro De cultura y tradición Un sabidum y sabistich Yo ayer de generación Somos un gol, un encuentro De cultura y tradición Un sabidum y sabistich Yo ayer de generación Somos un gol, un encuentro De cultura y tradición Un sabidum y sabistich Yo ayer de generación Somos un gol, un encuentro Un sabidum y sabistich Un sabidum y sabistich No duelo ni al nido al turquial Soy como el centro en la mes Siento el Caribe como un gran querer Soy ese, ¿qué voy a ser? Soy despierto, selva, nieve y volcán Y al andar, dejo mi estela El rumor del llano En una canción Que me desvela El amor que quiero Tiene que ser Corazón, fuego y escuela Con la piel costana Como una flor De Venezuela De Venezuela Amén. Y tus recuerdos al alardecer Me harán más corto el camino Entre tus playas quedó mi niñez En vida al viento y al sol Y esa nostalgia que sube a mi voz Sin querer se hizo canción De los montes quiero la vencida Y del río la cuarela Y de ti los hijos que sembrarán Nuevas estrellas Y si un día tengo que la ultragar Y un pifón rompe mi suela Enterrar mi cuerpo cerca del mar Y de ti los hijos que sembrarán